Muchas gracias a todos por acompañarnos, a todas. No es habitual que en los actos institucionales haya tantos oradores, pero creo que valía la pena en este caso porque han sido muchas las personas, muchas las instituciones que han participado y creo que fue muy bueno para todos haber escuchado la visión de cada uno, aunque sea muy breve, muy sintética, pero nos da un panorama, una idea global de la importancia que tiene este proyecto que hoy estamos presentando. El niño desde el momento de la gestación comienza, si no tiene una adecuada nutrición, entre otras cosas, comienza a sufrir, a ser víctima de las consecuencias de la pobreza o de la pobreza extrema en muchos casos. Y esas consecuencias van a estar presentes en la vida de ese niño a lo largo de toda su vida. Por eso creo que este proyecto tiene que ver justamente con un proyecto de salud. Y además es posible, lo hemos podido llevar adelante porque tenemos un laboratorio público de fabricación de medicamentos que nos ha permitido desarrollar esta fórmula, esto en realidad tiene todas las condiciones de un medicamento en el sentido de que tiene una dosificación precisa, que tiene que ver con toda una serie de condiciones técnicas y farmacológicas que han permitido un desarrollo para poder constituir o desarrollar esta fórmula que ha sido patentada, que permite darle a la mamá gestante, que permite darle a la mamá que está en periodo de lactancia y que permite darle al niño después la alimentación precisa y adecuada que se requiere para cada una de esas etapas de la vida de la madre y del niño.